En este momento, contamos con la presencia del maestro Alejandro Vázquez Zúñiga, rector general de la Iglesia. Asimismo, especialista en temas de historia, eterna defensora de la palabra, convocada siempre por las mujeres de palabra cálida y siempre dispuesta a apoyar la causa que tiene que ver con la cultura, en el arte, con la palabra, la doctora Evangelina Terán, que nos ha contado.